La temporada 2023-24 acaba de iniciar en Europa y sin embargo el Real Madrid debe ir pensando en quién será el nuevo timonel para la próxima temporada debido a la anunciada salida de Carlo Ancelotti quien dirigirá a la selección de Brasil desde la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos. Cabe recordar que el italiano acaba su contrato con el Madrid en junio de 2024 y uno de los llamados a ser el nuevo DT es Raúl, el español dirige al Castilla, sin embargo en la agenda de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene en mente a Javi Alonso, actual entrenador del Bayern Leverkusen y como segunda alternativa a De Servi, actual entrenador del Brighton. Permis Estupiñán es realmente una alternativa para Real Madrid, bueno en el caso de que llegue Roberto De Servi al Real Madrid, Estupiñán sería una alternativa para ocupar el costado izquierdo tras ser uno de los puestos que más dudas hay en el cuadro merengue donde han alternado Francisco García y Ferland Mendy. Además de De Servi ha manifestado en innumerables ocasiones que está admirado del desempeño de Estupiñán y a quien lo dejó como capitán en el último encuentro. Los laterales encicen una tarea pendiente del Real Madrid pues por derecha ya se busca reemplazo de Dani Carvajal y por izquierda no convence del todo Mendy quien incluso el año pasado no jugó y ese lugar lo ocupó el volante central Eduardo Camavinga. Estupiñán viene haciendo muy buenos partidos en el Brighton y su nivel ha subido considerablemente incluso desde el Villarreal de España donde llegó a semifinales de la Champions League. Hoy por hoy es considerado uno de los mejores laterales de Sudamérica y su lugar en la tricolor está asegurado siendo uno de los líderes del seleccionado dirigido por Félix Sánchez Vaz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Pervis podría llegar al Real Madrid? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.